¡Estoy en pose de Padre de Familia cuando alguien se cae! Ahora otra vez, esta vez voy a jugar un mod que me recomendaron mucho, llamado Little Man. No pude encontrar el normal, así es que le escribí a Little Man 2. Ah, un montón de mejoras de Little Man. Tu debes jugar Little Man y hasta abajo también aparece. Tú debes jugar Little Man. Vamos a ver de qué tutorial te voy. Puro caos, verdad? Ok. ¿Qué es esto? No, no puedo cambiar la dificultad. Little Man, amo a Little Man. Al pequeño hombre. ¡Genial! Tiene Little Man 2 y Big Man. Este es Herald 2. Estoy jugando, odio Little Man. Vamos a ver de qué trata. Ah, si empezamos? Ok. ¿Alguien me puede decir qué pasó aquí? ¿Qué pasó ayer? Parte de Little Man. Jejeje. 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 Va a seguir la misma canción? Jejeje. Jejeje. Este ya no es gracioso viejo. Jejeje. 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 ¿Y a quién mataste, viejo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esa es la cucaracha? Esa era la cucaracha. Respeto para mi país. Y soy uno nacional. Espera, no, no es... ¿Qué? 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 ¿Qué fue eso? Este... ¿Qué? Lo único que entendí es Ve al rincón a llorar Como... No me desmoticen, por favor Y escupiré basura en la comunidad de Twitch ¿Qué es esto? La primera vez que veo un sonido De esta clase aquí Así para incluir ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué sigue la tonada con ese ruido? ¿Y qué es ese ruido? ¡No! ¡Bruh! ¿Qué rompiste, Liz Man? ¿Qué rompiste? ¡Uh! Se me pasó una ¿Ese sonido de... Como suspenso? No se me ocurrió otra ¡Oh! Cambia un poco de tu tono ¡Ah, Liz Man! ¡Ah! Cambia un poco de tu tono ¡Ah! ¿Este dónde es? Me suena, pero no... No... No puedo decir dónde es... No, no estoy seguro ¿Alguien lo sabe? Por favor, dígamelo No, no estoy seguro ¿Alguien lo sabe? Por favor, dígamelo ¿Qué? ¿Por qué? No... No la reconozco ¿Más vidrios rotos? ¿En serio? No, las dos últimas no las puedo reconocer La primera fue la cucaracha ¿En serio? Ahora con vidrio ¿En serio? ¡Bro! ¡Bro! ¡Es lo que yo digo! ¡Bro! ¡Con vidrio! ¡Me robó las palabras de la boca! ¿Ya? ¿Fue todo? ¿Ya? ¿Fue todo? Un meme... ¡Genial! Un remix de meme ¿Por qué? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Déjate de hacer eso! ¡Me distrages! ¡Jajaja! ¡No! ¿Por qué? ¿Ese es Scout? No puede ser Me van a desmon... Bueno, no Si estuviera monetizado Me habrían desmonetizado Pero ya Ah, ese es de Five Nights No me reconozco No, este no lo reconozco Dime qué fue todo a Little Man, por favor No quiero más sorpresas Pequeño viejo ¿Qué pasó? ¿Ya acabó, por fin? ¿Acabamos Little Man? ¿Acabamos? No, parece que no ¿Sí? Acabamos No Espera Deja Deja te lo permitas, por favor ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué haces tú aquí? ¡Está desincronizado! Ve este corto video Para tener 30 minutos de Escuchar interrumpido ¿Esto es Spotify? No Otra vez Spotify No Ah, muchas gracias ¿Qué tal si...? No Tengo malas experiencias con Spotify No se puede quitar Pero Todavía no puedo mover Ah Genial Estás reemplazándolo Genial Como si quisiera ver tu cara Después de lo que hiciste Ese es el sonido del SCP ¿Cuál número? No, no No me acuerdo El número 103, creo Peanut ¿Rompiendo cuellos? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Pero Pero ¿De dónde vine? Sí, sí Ahorita voy a seguir con mis notas Tranquilo Solamente fue una contusión Reemplazo otra vez Genial Y ahora me reemplazo Estoy en pose de Padre de familia Cuando alguien se cae ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Demasiado que Digerir No No reconozco eso también No No reconozco Deja de cambiar tu voz Chiquita ¿Por qué no haces nada? Eso es badato Eso es badato Ay, fallé Es la última ¿Qué es esto? Alguien me podría ¿Qué? ¿Qué? No tengo idea ¿Qué es eso? Pero me da risa Otro meme ¿Qué? ¿Qué es eso? Si quieres eso Ok, pulga ¿Qué? Dos grandes cacos Un número 2 Con no chis Esto parece Esto se parece A la radio Que se escucha En Gretaf Auto Genial Definitivamente Si estuviera monetizado Si estuviera monetizado Me la quitarían inmediatamente Con esto Pero oigan Se te ha traído para Del estudio No sé qué Ese fondo me suena Es de un juego Pero no me acuerdo De cuál ¿Lo he escuchado antes? Ah, no sé Tantas referencias Que dije Pero oigan Creo que se ve Un buen juego De que Todos pongan De dónde creen Que vino Tal referencia Si es que ¡Ah, estoy vivo! ¿Ves, chiquita? Es una contusión No sé cómo hablar ¿Pero por qué? ¡Esto fue brutal, viejo! ¿Qué? ¿Esto fue un comercial? ¡Muy bien! ¿Esto fue genial? ¿Genial? Muchos Signos de interrogación Sí Eso fue todo ¿Y Little Man 1? ¿Little Man 2? ¿Y Madness? ¿Locura? A ver ¿Qué es esto? Suena Tricky De Madness ¿Qué fue? ¿Lo que pasó? ¿Me podía alguien Explicar? ¡No! ¿Por qué? No veo nada Comisión a Tricky En un meme Otra vez ¿Por qué? ¡Para, por favor! ¡Para! ¡Me quiero mejor! ¿Qué le hicieron a mi chico? ¡Mi muchacho Tricky! No, la verdad te odiaba Muchos intentos Para querer pasarte ¡Ah! ¡Qué pesadilla fue eso! Ok Ok Con tu reacción De tamaño Ya no es tan Atemorizante Eso espero Eso me es buena Conozco la canción Pero no sé cómo se llama ¿Más memes? Otra vez este meme ¿En serio? ¿Por qué? ¿Tú no conoces a Ninja O no sé qué? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué? Literalmente Esto me deja sin palabras Es lo mismo Son los mismos memes De hace rato Pero Versión Tricky Díganme Que no es cierto Cambien un poco Eso sí cambió Bastante Creo Ese no La única diferencia Es que es Mini Tricky Fondo Tricky Y creo que Un leve cambio A los memes Bueno, todo nada Porque memes son iguales Creo que sí Oh, yo, yo Sí Es lo mismo Pero Sí, es lo mismo Espero que les haya gustado Y la próxima vez Subiré la parte 2 ¿Qué dice? Perdón Pero No voy a Poner 20 minutos De irme más Otra vez Ok Genial No es genial Bueno, espero les haya gustado El video Nos vemos Chau 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 Chau